Música Comencé mi quimioterapia en enero del 2024 Creo que la parte más increíble de todo es tener fortaleza nosotros, su familia, para transmitírsela a ella Música Entiendo por eso, pero nunca vi a mi mamá más, nunca vi a mi mamá de caída Y eso también me ayudó a mí misma a tener fuerza Comprendí que la unión familiar, el amor de mi familia, de mis compañeros De todas las personas que me rodean, el amor a mí misma Es lo que me ha ayudado a salir adelante Música